Uno de los candidatos a USAIDER mide en una provincia del norte más de 30 puntos. Impactante dato del pelado Trebuk. Miley mide casi 40 puntos en una provincia del norte. Nada, absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasó acá en el Senado, Carlitos? ¿No hubo consenso? ¿Qué pasó? El oficialismo llevó su lista de leyes a tratar y la oposición quería que a esa lista le agregaran otros temas. El oficialismo se negó, se enojó la oposición y se fue. Sí, estaban en designación de jueces, ¿no? Para Santa Fe. Para Santa Fe. Para Rosario. Una boludez, Santa Fe está en narcotráfico matando gente. Una boludez, no es importante nada. Y no hay jueces para combatir el narcotráfico. Nada central, ¿eh? Nada central. Eso sí, ayer preocupado por Ted Cruz, ¿no? Sí, el legislador republicano estadounidense. Sí, el texto, sí. Eso sí, gran preocupación por eso. Sí, gran preocupación por toda esa situación. Rosario, ¿qué más tiene la gente? Nada pasa nada. Jueces no nombramos. Hoy hablé con un encuestador muy importante del país. Te digo la verdad, no le creo a las encuestas, así que voy a tomar este dato, o tómenlo como algo, si se quiere, anecdótico, pero lo voy a comentar. Uno de los candidatos a USAIDER mide en una provincia del norte más de 30 puntos. Que lleva un candidato que anda armado. ¿Lo tiene o no? ¿El candidato que anda armado o no? Bussi. Exacto. Más de 30 mide. Un costador muy conocido. Más de 30. ¿Mileif? Sí, sí. Más de 30. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Más de 30. Cerca de 40. Porque lleva el candidato armado. ¿Es culpa de esa gente o es culpa de los que los gobernaron y nos llevaron a esta situación de hastío? No sé si de desesperanza, de inseguridad, de hambre y demás. De los 18 millones de pobres, hay un principio que dice que la sociedad que no cuida a sus viejos ni a sus niños ha fracasado como tal o no. De los 18 millones de pobres, el 50% son viejos y el 50% son niños, básicamente. Más. Sí, bueno. Estoy a brocha gorda. Voy a hablar con Clara Salguero, que está en el piso para hablar de todo esto. Si la mayoría de los jubilados es pobre. De mínima, el 50% de los jubilados es pobre. O más, de mínima. Porque el 60% de los jubilados cobran la mínima y con la mínima sos pobre. ¿Se entiende esto o no? ¿Me van siguiendo? Los retantes son niños. Una sociedad que no cuida ni a sus niños el futuro, ni a aquellos que construyeron la patria. ¿Sí? Tiene nombre eso, ¿no? Tiene un calificativo. Hijo de... Y si está hablando de Tucumán, donde, bueno, lo vimos hace poco, podemos repasarlo de vuelta en un ratito, está Ricardo Busi, lanzó su spot a favor de la libre portazón de armas. Muchos se escandalizaron, muchos se preocuparon del periodismo progres, del periodismo bien pensante, políticamente correcto, pero la gente responde de otra manera. Porque dice, che, los políticos no me están asegurando ningún tipo de defensa, no me están garantizando poder estar en seguridad por la calle. Y, che, la verdad que me copa esta idea de poder defenderla, por lo menos a mí mismo, por lo menos con mis propios recursos. ¿Por qué? De los Bernie de la vida, fíjense, el problema de inseguridad que hay en la provincia de Buenos Aires, con los Rambos estos, que dicen que nos van a cuidar a todos, terminan fajados ellos mismos. Así que, es muy interesante esto de que está el periodismo bien pensante, diciendo, no, porque las armas, no, la gente no le va a gustar, qué violencia, qué peligro, la gente está respondiendo de otra manera. Y esto que decía también de los jubilados, de la juventud, la cantidad de pobreza que hay. ¿Y quiénes son los responsables de que estos chicos sean pobres? ¿La ultra mega derecha de mi ley? ¿O el kirchnerismo? ¿O, juntos por el cambio, aquellos que han gobernado las últimas décadas en el país? Claramente, cuando la gente se responde a esa pregunta, mi ley no entra en ninguna de las razones por las cuales no llegan a fin de mes, no pueden comer, no pueden comprarle nada al hijo, los útiles del colegio siquiera, no pueden cambiar el auto, no pueden irse de viaje, ya son cosas que eran normales y son lujos hoy en día. No pueden hacer un montón de cuestiones básicas para decir, tengo una vida linda, una vida simpática, una buena vida. La gente no puede morfar directamente. Y cuando se pone a ver los ítems de todas esas cosas que le perjudican la vida, que los hacen más miserables, en ninguno de ellos es culpable mi ley. Y en todos, o la gran mayoría, son culpables estos políticos que hace años nos vienen arruinando la vida. Entonces es muy lógico que sucede esto de que mi ley mida cada vez más. De que mi ley siga creciendo y no tenga techo. Hemos visto varias encuestas. Acá el pelado Trebuc decía que en Tucumán están viendo cerca de 40. Con un candidato que tiene el siguiente spot. que la próxima vida que se pierda no sea la tuya. Defendamos a nuestra familia de los delincuentes. Sí a la aportación legal y libre de armas. Entonces, esta cuestión tan básica de querer comer que no haya inflación, querer poder estar tranquilos por la calle o poder estar tranquilos en su casa. Todas estas cuestiones el gobierno no se las puede resolver y no se las resolvió. no es para nada alocado que voten a alguien que viene de afuera que es un outsider y quiere cambiar absolutamente este sistema político. Si te gustan estos videos te invito a que dejes tu me gusta a que los compartas con algún amigo a que te suscribas por supuesto. Ya somos cada vez más es impresionante lo que está creciendo esta comunidad y les agradezco y este año va a ser durísimo así que vamos a tener que ser cada vez más para estar en esta trinchera defendiendo las ideas de la libertad. Y si te gustan estos videos no te podés perder todos los lunes, miércoles y viernes a las 22 horas todos los programas de Breakpoint en vivo. ¡Gracias!